Y este martes nuevamente los supermercados registran largas filas con personas que buscan abastecerse de alimentos y otros insumos ante el temor de que en el país se pueda declarar una cuarentena total por el coronavirus. Vamos a hacer contacto con Yaliris Calcaño. Ella nos presenta los detalles. Adelante, Yaliris, buenas tardes. Con este llamado, los propios supermercados instruían a los clientes. Las indicaciones buscan evitar la aglomeración de personas que se convierten en el principal foco de contagios. El común denominador en casi todas las cadenas comerciales eran largas filas que bordeaban por completo las instalaciones de estos establecimientos ubicados en la parte céntrica de la ciudad. Y es que decenas de personas nuevamente salieron de sus casas desde tempranas horas pese a que las autoridades aclararon que no han contemplado el toque de queda 24 horas. Teniendo la cuarentena para que vayan a alargarla y no tener nada que comer entre la casa. Hay que buscar alimento que sea de primera necesidad. Hay temor, claro, claro, claro. Hay que prevenir, hay que prevenir, hay que cuidarse. Algunos supermercados han diseñado un protocolo para que los clientes puedan ingresar a hacer sus compras. El mismo incluye tener sus guantes y mascarillas, además de guardar el distanciamiento de dos metros en las filas, para lo cual dispusieron de señalizaciones. Igualmente, el personal de seguridad privada vigila y hace posible su cumplimiento. La mayoría de la gente asegura que no acude a hacer sus compras guiados por el temor, sino porque realmente están desabastecidos. Ya lo que me queda es una fundita de arroz, se me acabó el enlatado, la carne, y muchas cosas, el papel, la premaventada. Yo vengo a cosas que se me han terminado, vengo a reponerlas. Cosas que se me acabaron, porque pasé ayer, pero había una fila demasiado grande. En todo supermercado, no sé qué pasaba ayer, demasiado fila, donde quiera, todo lleno. Otros favorecen inclusive que el gobierno declare cuarentena total como única forma de frenar la propagación del virus. Lo que debieran de hacer, debieran de hacerlo para ver si así salimos de esto. Y de la cuarentena total sería lo ideal, por lo menos así podemos detener el virus. Lamentablemente no, no se puede. Además, este país no está preparado. La clase pobre, la clase más vulnerable, no está preparada todavía. El cierre de estos establecimientos diariamente se produce entre 3 y 4 de la tarde, debido a que el toque de queda inicia a partir de las 5. Yarilis Calcaño, CDN